La nota informativa enviada a este medio destaca que con el objetivo de llevar alegría y compartir las tradiciones de la Navidad, Santo Ramírez, actual alcalde de Baní y candidato a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno, recorrió las calles de esta ciudad con un aguinaldo con el que caminó distintos sectores de la ciudad, acompañado de buena música característica de la época. Durante el recorrido se sumaron residentes de los sectores por los que iba pasando el aguinaldo, los cuales al escuchar los contagiosos merengues salían de sus hogares a saludar a su alcalde, otros lo esperaban en la esquina bailando y grabando con sus celulares esta tradición navideña. A esta actividad, organizada por el Movimiento Juventud con Santo Ramírez, también se unieron dirigentes, candidatos a regidores y simpatizantes de este proyecto político. El alcalde destacó que con este tipo de actividades busca mantener vivas las tradiciones y el espíritu navideño. El aguinaldo partió desde la Casa de Santo Ramírez, en la Nuestra Señora de Regla, con calle El Número, recorriendo las calles Joaquín Inchaustegui, Uladislao Guerrero, Dubergé, Cambronal, Mella, Miguel Landestoy, Avenida Fabio Ferreira, Duarte y finalmente culminan en la residencia del actual alcalde de Baní, donde dirigentes y simpatizantes del proyecto político Santo Ramírez, el cambio continúa, disfrutaron de una rica arepa acompañada de chocolate y jengibre.